En esta época, y más en realidad, con este verano que tenemos ahora, que según los noticieros de hace 40 años que no hace el calor que hace ahora, y es lógico que eso pase, pero ¿por qué también pasa? Porque por ahí hace tanto calor que hasta baja la temperatura también de, digamos, ambiente, no es muy favorable, baja la presión, uno se siente como más de ganado, y sí, puede ser que uno no tenga ganas de comer, pero yo siempre insisto en que primero se hidraten muy bien, que es algo principal, primordial, porque se darán cuenta que uno transpira mucho más, entonces es fundamental la hidratación como para mantener en equilibrio el cuerpo, y obviamente no dejar de comer, pero esto que echábamos fuera de cámara también, hay que ver qué es lo más recomendado, qué es lo que tenemos que comer. En esta cuestión de la hidratación, ¿qué es lo que vale? ¿Agua sobre todas las cosas? Y sí, en realidad uno tiene que olvidarse que el agua es un componente fundamental de nuestro cuerpo, y en realidad lo que uno tendría que hacer es tener un nivel de hidratación constante o equilibrado durante todo el año. Los dos o tres litros que recomendamos nosotros de nutricionistas que se consuman en el verano, es ideal también que se consuman en el invierno, en todo momento, pero ahora, ojo a prestar atención, y más que nada en los nenes más chiquitos, que por ahí suelen deshidratarse con más facilidad, y en las personas también adultas o ancianos, hay que hidratarse muchísimo más ahora, porque el cuerpo obviamente lo demanda. Entonces, siempre agua, como decís vos, es lo mejor. Si también tomamos algún otro tipo de infusión fría, buenísimo, pero lo mejor, lo principal, es el agua. La gente dice, yo tomo mate todo el día, los chicos en esta época están con el tereré todo el día, ¿es aconsejable? Sí, está bueno, pero hay que ver también, en el caso del tereré, con qué jugo lo preparamos, porque por ahí, bueno, tengo pacientes que me consultan eso también, toman muchísimo tereré, pero hay que ver con qué tipo de producto uno lo elabora. Es mejor siempre, si vamos a tomar, ustedes piensan, de lunes a viernes, vamos al club, a la pileta, tomamos muchos termos o jarras de tereré, lo ideal sería que sea un jugo light, porque uno suma muchas calorías a través del azúcar, por ahí también ese tipo de jugos tienen muchos conservantes que no son buenos para el organismo también. Y también, el mate está bueno, pero por ahí ahora hace mucho calor, entonces uno lo que recomienda para no sumar más calor al cuerpo es consumir cualquier tipo de bebida fría. Inclusive hay mucha gente que también se prepara los tés, del sabor que uno quiera, que prefiera, frío, lo preparamos en una botella de litro en la heladera, y eso está bueno también. ¿Es una buena opción por ahí tener botellitas de agua en la heladera para ir tomando en todo lo que es la jornada? Sí, eso también es lo que recomiendo, porque por ahí uno dice, bueno, me tengo que tomar los 2 o 3 litros de agua diaria, pero por ahí yo me pongo la botella de litro al lado de la mesa o en la cocina y yo veo que no la termino más. Entonces, lo que está bueno es, como decís vos, tomar las botellitas de medio litro o las chiquitas, entonces, bueno, sin darme cuenta, a media mañana me tomé una antes del mediodía, me tomé otra y después, al final del día, cuento cuántas botellas tomé y sin darme cuenta, es como que tomé la cantidad que necesito a lo largo de todo el día. ¿Qué comemos en verano, entonces? ¿Tenemos que priorizar alguna comida en particular, desayuno, almuerzo? ¿Qué hacemos con la cena? Bueno, lo que yo recomiendo, obviamente, por más que, bueno, que como decíamos antes, estamos en una época que es complicada, el desayuno no puede faltar. Hay que pensar que la primera comida del día es la más importante porque es la que nos va a dar energía para después realizar todas las actividades diarias, entonces, el desayuno tiene que estar. Buscamos variantes, obviamente, que se adapten para el verano, ya, obviamente, que no vamos a tomar una taza caliente de café con leche, sino que lo que hacemos es tomar la leche fría, la cortamos con lo que queremos, con una cucharadita de café o con una cucharadita de chocolate o en su reemplazo el yogur, con cereales, sin cereales y siempre las tostadas de pan francés, con semillas, sin semillas, las remanadas de pan lactal, con dulce, con queso, queso mutable, queso blando, lo que uno quiera. También hay mucha gente que desayuna con su taza de leche y fruta, yo recomiendo que siempre haya algo también de hidrato de carbono, alguna galletita dulce o salada, eso como base, digamos, sí o sí el desayuno tiene que estar y si me voy a trabajar, me levanto con tiempo y lo preparo antes. Y después, ya que me preguntás por almuerzo y cena, lo que es importante es, bueno, tratar de no ingerir, obviamente, preparaciones más calóricas o calientes porque por ahí, obviamente, el organismo para metabolizar ese tipo de alimentos también produce, genera calor, entonces cuando, como hablábamos antes, cuando uno se come, por ejemplo, en esta época, un plato de tallarines, obviamente, que va a generar mucho más calor. Entonces, siempre buscar opciones más lineadas, que también no demanden mucho trabajo digestivo por ahí al estómago y que no me generen también una sensación de estar mucho más cansado. Entonces, ¿con qué no le derro? Con la ensalada. Exacto. La combinación que yo quiero. Y aparte, ahora que hace calor, esto que hablábamos fuera de cámara también, que no tengo ganas de prender la vernalla, entonces, ¿qué hago? Compro la bandeja procesada y si por ahí veo que los costos son otros, bueno, compro los paquetes de lechuga, chiconea, de rúcula y preparo en casa. Y con eso estoy cubierta, muchos colores, en un mismo plato, para asegurarnos de que tengamos muchas vitaminas y minerales. Y siempre con un pedazo de carne, la opción de un arrollado de carne, de pollo, ahora frío, está buenísimo. ¿Cómo puedo consumir hidrato de carbono? De manera más saludable, algún arroz con atún. No siempre preparar el hidrato de carbono con crema, con salsa, que eso lo dejamos para el invierno, sino que por ahí preparar ensaladas frías está bueno también. Y eso lo podemos hacer, tanto en el almuerzo como en la cena.